26 años bueno 27 que llevamos en la tienda y 27 años con estos ganchos mira mira la bicicleta eléctrica reconvertida esto era una mierda pero mirad 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 lo que nos trae pues mira soy sacha hemos creado una marca ezo pertenecemos a la multinacional suiza y a partir de ahí pues yo que soy también un poco un mecánico del tema de las bicis me di cuenta que no había ninguna solución en el mercado que satisfaciera mis necesidades a la hora de hacer el mantenimiento a mi bici eléctrica claro pasé de una bici de 9 kilos a 25 y se notaba entonces pasándonos en la parte central que es una columna telescópica eléctrica decidimos desarrollar este producto en el que bueno ahora os enseñaremos sobre todo con la bici cómo se monta la bici cómo sube cómo baja y sobre todas las facilidades ergonómicas que tiene vamos para adentro vamos con ruedas ya veis que es muy sencillo moverlo ocupa muy poco espacio recogido y vamos a venir aquí y nada es simplemente lo colocamos en el sitio que vayamos a utilizarlo y lo enchufamos a la luz y ya aparece la medida entonces a partir de ahora aquí ya podemos subirlo tanto con el mando manual como con el mando pedal como automáticamente la base está diseñada como veis para poder poner sin problemas las dos ruedas entre ellos vale entonces ahora aquí abrimos lo que es la garra que también está especialmente diseñada este sistema que hemos realizado o diseñado es sobre todo también para poder sujetar cuadros de carbono o sea podemos cogerlo desde la tija del sillín ponemos en la posición para cogerla en el cuadro abrimos y ahora con el mando lo ponemos a la posición de amarre que sería ahí entonces simplemente ya podéis que puedo soltar la bici no hay mayor problema la llevamos a su punto de anclaje ya tendríamos la bici anclada ahora para que no nos moleste podemos plegar la maneta simplemente a la presión al botón 3 y ya veis que la bici va a subir a su posición ideal para reparar esto no sé si lo sabe utilizar tiene muchos botones en muchas palancas es muy sencillo tú te acuerdas del 1 y del 3 que no necesitas ninguno más ya la tenemos entonces ahora ya veis que la bici la puedo mover libremente hasta una posición adecuada entonces si me gusta trabajar en esta posición simplemente con esta maneta de aquí bloqueamos y ahora ya podría trabajar en esta posición como veis ajustes de cambio lo que queramos otra cosa que me gusta mucho de este de este banco es que aquí tenemos un sistema para enganchar el móvil y ponerte en youtube que nos vamos a dar a darle like suscribirte y compartir eso es un detalle para no quedarnos sin bater en el móvil aquí en el lateral del mando tenéis un puerto usb de carga entonces simplemente conectamos el puerto usb al móvil y ya se nos carga normalmente trabajar así por ejemplo en esta posición en el manillar puede ser cómoda pero si tienes que regular el ángulo de los frenos o de la del manillar pues yo creo que no es la mejor posición entonces para eso soltamos la bici presionamos al botón 1 recuerda botón 1 ella se la va a bajar y se va a posicionar en su posición en la posición mínima tocando las dos ruedas el suelo ahora aquí en esta posición podemos trabajar perfectamente tenemos aquí accesible toda la parte de los componentes y podemos hacer perfectamente la regulación del manillar la regulación del ángulo de los frenos el sillín sin tener que subirla al banco bajarla subirla al banco está sujeta y en cualquier momento le damos al botón y vuelve a ponerse ahora por ejemplo si la tuviéramos que mover por lo que sea simplemente le presionamos al botón 2 vale que es una posición intermedia en esta en esta posición mismo yo aquí la bloqueo y ahora podemos guardarla moverla donde necesitemos así y ya está otro de las temas que no he comentado es el mando pedal porque tenemos mando manual y mando pedal pues el mando pedal sobre todo es para tener las manos libres o sea yo ahora si necesito subir la bici con el pie podría subir la bici hasta la posición ideal de trabajo también la puedo bajar sin problemas y el mando siempre vamos a poder usar para subir y bajar y luego que vaya a las posiciones mínima y máxima y otra tercera posición de memoria este es el modelo lo nosotros llamamos el estándar y luego tenemos el heavy duty el heavy duty sobre todo lo tenemos pensado para talleres muy muy grandes en el que podemos tener hasta tres o cuatro empleados y también temas de alquiler de bicicletas o zonas de montaje en la que pues va a haber muchísimo movimiento básicamente hacen lo mismo el heavy duty lo que tienes algo más de recorrido levanta más peso y tiene un ciclo de trabajo más elevado sea más velocidad de trabajo este va a 35 milímetros por segundo el heavy duty va a 50 milímetros por segundo por lo demás la base control soporte todo el soporte de la bandeja las manetas es exactamente todo igual para más información lo podéis ver en nuestra web otra de las cosas interesantes que no he comentado es el sistema que tenemos de antietrapamiento vale entonces imaginaros por ejemplo que tenemos la bici en la posición mínima que es el mismo sistema que hace que ahora mismo cuando baja de su punto mínimo se coloque cuando detecta un obstáculo entonces ya no por ejemplo si me pongo a subirla imaginaros que ahora aquí la verdad atrás detectará un obstáculo es automáticamente se para y se mueve dos centímetros en la dirección contrario al movimiento vale con esto tenemos una seguridad adicional diría yo pues con este cacharro ciclos vamos a pasar al siglo 21 nos modernizamos cada día se venden menos bicicletas hay más trabajo de taller pues hay que preparar el taller para trabajar bien con las bicicletas eléctricas en azul habéis pensado en ponerle un azul ahora estos son los colores corporativos de nuestra empresa se escucha se escuchan sugerencias y podemos personalizarlo todo lógicamente tendría un sobrecoste pero lo podemos personalizar porque no si quisiera azul en vez de pintarlo en rojo lo pintamos en azul ya te iré contando ya os iré enseñando cómo funciona el cacharro este vamos a llamar caballete eléctrico ergonómico de bici que no es un cacharro caballete ergonómico eléctrico de bicicletas son muy largos gusta hay una sigla bueno las costes para era muy fácil subirla está de 25 kilos me parece que cuesta un poco más mira 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 cómo sube hola si me hubiera tocado hacerlo a mano estaría aquí va al lado mira mira hasta arriba no quiero es de 3 pero levanta me da bici olé olé juguete nuevo